Terminé de editar esto, ya tengo todo perfecto y listo, ya está todo en mi setup Chicos, la verdad es que me he pasado todo el día editando videos para ustedes y haciendo las miniaturas para que ustedes los vean Y espero que lo apoyen mucho y dejen su like, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse mucho para que puedan disfrutar de todos esos videitos Por cierto, la palabra del día de hoy es SPARTOR, así que déjenlo en los comentarios para que yo les dé su corazocito Y ustedes dirán, ¿por qué SPARTOR? Porque pues, no sé, me extraño, extraño a ese susodicho, a esa persona Por cierto, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah, ya me acordé, hoy día iba a ser un día productivo Ay, Dios, ya ya Bueno, iba a ser un día productivo y ya me dio el sueño ¿Qué iba a hacer? Ah, sí es cierto, iba a arreglar mi cocina, iba a limpiar todo ¿Quién me está tocando el timbre? Pero sí están temprano para que me toquen el timbre ¿Quién es? ¿Oigan? ¿Hola? No hay nadie ¿Y esto? ¿Qué? Pero, 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 bueno, que, que, ok Me están jugando con... Ay, otra vez son los niños que están jugando ahí en la puerta y están tocando el timbre Porque, ay, vamos a hacer lunar Sí, y ahora aquí me está tocando el timbre otra vez Miren, si es un niño que está haciendo bromas con el timbre Tengo mi espada de pollo, lo voy a... ¡Dejen ya el...! ¡Hola, morita! Vuelve a hacer el chiste del, del, del esto Y, y te prometo que así esté emocionada por volverte a ver No te hago caso Pero, 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 es que no oriste la primer vez Y pues yo te estaba tocando porque yo quiero irte Y a mí no me importa, si quieres verme o no quieres verme No te das cuenta que... Mira, mira, o sea, literalmente te pones a tocar este timbre un montón de veces Por cierto, ¡esparto! ¡Morita! ¿Cómo estás, morita? Dios mío, de verdad, tú creces y, y sigues teniendo la misma voz, chiñona Ya cuando, de verdad, la bruja te dejó un, un, una maldición tremenda Que, que la voz te la hizo horrible Pero no te preocupes Morita, no me hagas llorar, no, morita Te vas a hacer llorar, déjate de tonterías, tonto Que, por cierto, ¿por qué no? Uy, no, hoy estás como muy fuerte que no te puedo pegar Pero no pasa nada ¡Ah, en serio! Sí, sí, sí Es que estaba, ¿te acuerdas cuando estaba musculoso? ¡Ay, ya! ¡Ay, sí me acuerdo! ¡Ay, sí me acuerdo! Estabas como vampiro y musculoso Pero pues, al final de cuentas supimos cómo, cómo terminar esa maldición y eso Y, pero, me tuve que ir por un tiempo y, y ahora regresaste Y es que, ¿qué haces por aquí? ¿Vienes a visitarme o qué? ¡Morita! ¿Cómo te explico que te investigo? Yo soy el FB ¡No te creas, morita! Simplemente pues me di cuenta que estabas viviendo aquí Y te quería visitar No sé qué es esto Eh, pues, ¿cómo que no sé qué es esto? Me vienes a visitar nomás Mira, esta de aquí es mi nueva, mi nueva ciudad Aquí es donde yo vivo Mira mi casita, ¿te gusta? Está muy fea, la verdad Pero bueno, te acepta Deja de ser tan molestoso Pero, morita, mira, este garaje se parece a la casa de allá al lado, morita ¿Qué vas a meter aquí? ¿Un camión? ¿Un avión? ¿Qué es esto, morita? Pero es un garaje porque aquí, aquí voy a comprar mis tres carritos cuando tenga dinero Y voy a dejar ¡Tres! ¡Tres carritos! ¡Ay, Dios mío! Sí, porque siempre hay que pensar en grande Así que sí Pero bueno, ¿qué te parece entonces mi casita? ¿Verdad? ¿Estás chiquita? Pues está bonita Chiquita no está, pero está tan bonita No, sí está chiquita O sea, se ve grande Pero si tú entras, mira Está todo ahí Ay, morita, ¿pero por qué todo está encima de todo? Ay, no quedas, morita ¿Cómo que todo encima de todo? Si está todo separado Mira esto, no, mira esto La mesa está al lado de las escaleras No, pero las escaleras son estas Esto es nada más de adorno Para que no interfiera Si yo quiero, ¿cómo quitar esto? Mira, salto y ya estoy tocando el techo O sea, mira Mira hacia adelante y tengo la mesa Mira hacia atrás y tengo ¿Qué es esto, una tostadora, Juani? No, esta es una tostadora Esta es una licuadora Aquí guardo mis galletitas Ahí guardo mis cosas Acá está el refrigerador con espadas y cositas ¿Por qué tienes espada? Porque siempre guardo ahí Esta es la sala Aquí vemos televisión Bueno, aquí es mi garaje Mira, por la parte de aquí arriba Tenemos mi cuarto Mira Bueno, si está Esto sí te lo puedo pasar Mira, tienes buenas Oye, Esparto ¿Has venido a criticarme o a ser mi amigo? Soy tu amigo, morita ¿Cómo me acuesto en tu cama? Que está muy dura ¿Cómo que está dura? Sal de ahí Ven acá, tonto Mira, te enseño Y por aquí tenemos mi setup Ay, perfecto Casi me caigo Setup aquí chiquitito Con sus cositas simplemente aquí Para grabar ¿Es la claustrofobia? No, no te preocupes Yo no necesito tanto Aquí tenemos también el bañito Aquí en el bañito Ay, morita Pero todo está encima de todo, morita Pues te dije que mi casita es chiquita Pero pues está bonita Porque tiene para todo Así que yo me siento feliz con mi casita Y esto es lo más grande Que es el patio Que tenemos aquí La piscina Tenemos aquí para sentarnos a hacer Una parrilla entre todos ¿Y qué te parece? Y unos patitos para nadar ¿Qué te parece? Por eso quiero irme al otro continente Con este patito ¿Puedo? No, no puedes Por cierto Ven, te voy a enseñar más de A ver, a ver, a ver Del pueblo Mira Este de aquí es Uy, porque está abierto Si esto está cerrado Vamos Mira, este de aquí es En la tienda de caramelos Aquí en la tienda de caramelos Que por cierto Me parece que sigue Si hagan así Arreglar esto Pero no hay caramelos ¿Por qué? ¿Por qué no hay caramelos? Sí, porque será La persona Que debía haberlo arreglado No lo ha arreglado Ay, qué mal Esa persona No trabaja Sí, verdad Esa persona No trabaja Esa persona no trabaja Espero que hoy Sí arregle Lo de los caramelos Esa persona Vamos a ver Ojalá Esa persona no lo arregle ¿Qué es esto, Morita? Mira, este es una Este es un carrito De comida Aquí Aquí vamos Aquí hacen Aquí hacen comida Aquí venden comida Todo rico Aquí está la Las sillas Y todo Para que uno se siente Esta es la florería Pero pues aquí todavía Morita, ¿qué es eso? Ahí había Ahí estaba el letrero Todavía no se arregla Es que dice Tomó a distal No, yo no veo eso Yo veo todo blanco Aquí está La cafetería Mira, la cafetería Por aquí Ven para acá atrás Por acá atrás ¿Dónde estás? ¡Atrás tuyo! ¡Ah, ahora ahí te vi, te vi! Mira, aquí es la cafetería Uno se sienta Y una cafetería Como tipo menú De esos que te venden Tu comedita A cinco soles Así Ven para acá Ya lo vimos Morita, ¿tú dónde eres? Cinco mil pesos colombianos Mira, mira acá Escúchame Por aquí tenemos El... Bueno, la policía Aquí la policía ¡Ah, policía! Pero no hay policía ¿Dónde está la policía? Todavía no hay gente Todavía no hay gente Estamos invitando a gente Para que vuelva Para que entre Y todo eso Aquí tenemos Donde se ponen las cárceles Mira Ahí hay una Aquí hay otra Para los ladrones Y esta es la sala De interrogatorio Mira Mira, Spartos ¡Ah! O sea que aquí Donde yo me... Donde un interrogado Se pone aquí Y el policía Se pone aquí Y le hace preguntas raras Para sacar la información Exacto Ese es un interrogatorio Y aquí en el segundo piso Todavía falta Falta todavía decorar Porque pues Ah, bueno Está en construcción Está en construcción Digo, está ¿Esto qué? Poquito a poquito ¿Qué pasó? ¿Qué es qué? Aquí arriba ¿Qué es este hueco? Ese hueco Pues nada Todavía está todo en construcción Pero pues mira Ven, sígueme Sígueme Ven para aquí Te sigo, te sigo, te sigo 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 Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo, te sigo Cállate Y por último Tenemos aquí el hospital Todavía falta construir Muchísimo más Pero pues por el momento Tenemos lo básico, ¿no? Aquí tenemos el lugar Donde esperas a tú Pues lo básico, básico No, porque lo único Que tienes aquí Es una sala de espera Te llega a dar algo Y te mueres Porque no hay dónde atenderte Sí, sí Hay dónde atenderte Pero te estoy diciendo Que básico me refiero A las cosas que hay En la ciudad Y aquí es donde te atienden ¿Cómo no? Aquí es el lugar de emergencia Ahí te eches Pero solamente hay unas tijeras Y un coso Y ya no hay nada más Morita, ¿dónde es el resto De equipamiento? Sí, está bien Ahí, ahí está bien Es lo que te va a atender El doctor te va a atender Cuando sea el momento necesario Y aquí es para que los familiares Se sienten A esperar Que pues su familiar Este bien, ¿sabes? Ya que ahorita Y bueno Aquí por si Está descaído Y todo eso Pero bueno Por el momento Esto es lo que hay Aquí en el pueblo ¿Qué te parece? ¿Aquí está bonito? Está bonito Puede estar mejor Pero En construcción está Así que Me parece muy bonito Uy, esa casa tan bonita ¿De quién es? No sé todavía Pero escúchame Escúchame Este ¿Tú has venido Solo a visitarme? ¿O es que te vienes A quedar por un tiempo? ¿Tú qué quieres que yo haga? Pues si a mí me gustaría Que te quedes por un tiempo Para que Vivamos aventuras Y cositas así Guarda eso ¿Qué te gustaría? A mí también me gustaría Morita ¡Sí, chicos! Si quieren que Espartor Si quieren que Espartor Venga No se olviden dejar su like Y suscribirse A ver si podemos Hacerte una casita por aquí Para que puedas quedarte Por un tiempo O por lo menos Hasta el momento En mi casita ¡Sí! 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 ¡Sí!